Pero estaré siempre muy cercano de los que desee mi amistad. Estaré siempre dispuesto, sin acritud, sin reservas, sin ansiedad. Me callo de momento, me quedo callado, no voy a decir las palabras que no dije aún. Todo ha pasado muy rápido en la vida, termina con una mala pandemia y muchas heridas. Pero habrá nuevas oportunidades de dar, pero habrá nuevas esperanzas de amar. El mundo se acaba siempre en la última hora, para aquel ser humano que consiguió el ahora. Pero estaré siempre muy cercano, de los que deseen mi amistad. Estaré siempre dispuesto, sin acritud, sin reservas, sin ansiedad. ¿Cuántas veces me sentí infeliz en la vida? ¿Cuántas veces intenté detenerla? Que no se fuera lejos de mí, esa felicidad, que se quedara conmigo, al lado, y poder cerrar. Pero la felicidad me regresa en cada canción, es instantáneo, en cada nota me llega. También en esta canción que te la escribo, sin decir a quién, ni por qué motivo. Pero estaré siempre muy cercano, de los que deseen mi amistad. Estaré siempre dispuesto, de los que deseen mi amistad. Estaré siempre dispuesto, sin acritud, sin reservas, sin ansiedad.